¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Ya estamos listos con la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con el propósito de promover los valores cívicos y democráticos y ante el interés que representa conocer la visión y las propuestas de trabajo de los candidatos a la Gobernatura y Presidencia Municipal, nuestra Casa de Estudios organizó el Foro Universitario en Materia Política 2018. Iniciaron las presentaciones con Mauricio Vila Rosal, candidato a la Gobernatura del Estado por el PAN y Movimiento Ciudadano, quien en materia de educación se comprometió a mejorar la infraestructura escolar, otorgar más becas, promover la educación en línea e impulsar el interdisciplinismo, así como promover la vinculación entre esa universidad generando más empleos. El segundo día contó con la participación de Joaquín Díaz Mena, candidato de Morena al Partido del Trabajo y Encuentro Social, quien dijo sobre la UARE, respetará la autonomía y apoyará en todo para que sus autoridades académicos y estudiantes cumplan sus objetivos. Jorge Eduardo Zavala Castro, candidato del Partido de la Revolución Democrática, fue tercer candidato a la Gobernatura que participó en el Foro Universitario en Materia Política 2018. Expuso que incrementará el presupuesto del Estado con base en la contratación de servicios y apoyo a proyectos, involucrará a la UADI en la generación, aplicación y evaluación de la política pública y apoyará a la ciencia y la tecnología de Yucatán. Mauricio Saúl Rivero, candidato del PRI Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, cerró la primera etapa del foro. Propuso que respaldará a la UADI con total respeto a la autonomía universitaria para que cumpla con el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022. Se comprometió a remodelar el Polifuncional de los Aguares de la UADI, el Centro Deportivo de Campos de Ciencias Sociales, entre otras actividades. Con el objetivo de prestar los principales servicios administrativos al personal universitario, así como agilizar y minimizar el tiempo de respuesta de estos, se inauguró el V Centro de Atención al Personal en la Biblioteca del Campus de Arquitectura Ávita Art y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con el CAP se proporcionará al personal universitario servicios personalizados con un seguimiento efectivo y puntual a sus solicitores y también se gritará información relevante de manera certera y oportuna. No se les olvide seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como UADI Institucional. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Rara Contreras, Luz y en Ciberdad. Hasta la próxima.